Cracks, ¿cómo están? Yo soy Leslie y estos son los 11 titulares para iniciar tu día muy bien informado. El diario Marca asegura que Kylian Mbappé quiere dejar al Paris Saint-Germain, pues su relación con el club está completamente rota. Este medio dice que el delantero francés quiere salir en el próximo mes de enero. El Paris estaría dispuesto a dejarlo ir, pero con una condición, no lo venderá al Real Madrid. Kylian Mbappé asegura esta información. Kylian, cuanto antes hayas solucionado tus problemas contigo mismo, se verá mejorado tu rendimiento en el campo, tus relaciones con el público y tus compañeros recuperarán cierta calma. Molestas a todos hoy, dijo Emmanuel Petit, exjugador de Francia. Mientras que The Athletic publica que en el contrato de Erling Haaland sí hay una cláusula que le permitiría escuchar ofertas a partir de 2024, pero con una condición, no sería vendido a ningún otro club de la Premier League. Según este medio, la cláusula iría de los 180 a los 200 millones de euros. El Real Madrid quiere de regreso a Brahim Díaz para la próxima temporada, cuando su sesión en el Milan termine. Las salidas de Isco, Gareth Bale y posiblemente la de Marco Asensio le han abierto un hueco en la plantilla de Carlo Ancelotti, publica el medio relevo. Marco Van Basten criticó a Neymar por sus actitudes en la cancha. Neymar es un auténtico llorón que está constantemente provocando a los jugadores. No hay permiso para tocarlo, pero yo lo aplaudiría. Aplaudiría si alguien lo aplacara. Es una persona desagradable en el campo, declaró la leyenda holandesa. Desde Cataluña reportan que Jules Condé está descartado para el partido del miércoles contra el Inter. El francés no se ha recuperado de su lesión y también es muy complicado que esté disponible para el Clásico contra el Real Madrid de este domingo. Estoy muy feliz de estar en el Manchester City y estoy feliz de haberme quedado aquí en el verano. Nunca me preocupó la competencia, dijo Nathan Ake, quien fue vinculado con el Chelsea en el pasado mercado de fichajes. Confía en mí. Sergey Milinkovic Savic es mágico. Está al mismo nivel que Kevin De Bruyne, aseguró Chiru Immobile, compañero de Milinkovic Savic en la Lazio. El mediocampista lleva cuatro goles y siete asistencias en lo que va de la temporada. Es oficial. Daniele De Rossi es el nuevo entrenador del SPAL en la Serie B italiana. De Rossi firma hasta 2024 con el club que actualmente está en la decimocuarta posición de la competencia y será su primera experiencia como entrenador. En Inglaterra, el Daily Mail publica que el Arsenal ya piensa en la siguiente temporada y buscarían el fichaje de Nicolo Zaniolo. El jugador de la Roma termina contrato en 2024 y los Gunners harían una oferta al terminar la temporada. Los Spurs ya buscaron al italiano en el mercado pasado, dice este medio. Ante el interés de varios equipos por Eduardo Aquino, mejor conocido como PP, el Porto quiere blindar a su nueva joya. Mejoramos los contratos y aumentamos las cláusulas. Quien quiera a PP tiene que pagar 75 millones de euros, dijo el presidente de los Dragones. Es todo en titulares. No olvides que más adelante hay un segundo video con más noticias. Suscríbete a Cracks, yo soy Leslie y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!